Nicaragua rompió récord en la zafra 2021-2022, logrando procesar alrededor de 7.04 millones de toneladas de caña de azúcar. Según datos del Comité Nacional de Productores de Azúcar, esto representa un incremento en volumen del 7.6%. Se produjeron 17.727.260 quintales de azúcar en los cuatro ingenios del país. Monterrosa, ingenio del Grupo Regional Pantaleón, se ubica en el municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, y es parte fundamental de la cadena de producción de azúcar y otros derivados de la caña que se exportan a los mercados internacionales. Monterrosa es un ingenio que procesa anualmente 2.7 millones de toneladas de caña. De esa caña sacamos cerca de 280.000 toneladas de azúcar por año en diferentes tipos de calidades. Y tenemos también las mieles, el HTM, que es una miel de alta pureza, y la melaza, que también es un producto de la producción de azúcar. Además de su significativo aporte en la economía nacional, ya que las exportaciones azucareras se sitúan en el puesto número 10, los residuos de la caña de azúcar, o lo que se conoce como pagazo, se utiliza en la producción de energía renovable. La caña se compone principalmente de tres rubros, digamos, un 70% de la caña es agua, un 15% de la caña es fibra, y un 15% son sólidos, entre ellos la sacarosa, que es la que aprovechamos para la producción de azúcar. El 15% restante de la fibra es la que nosotros aprovechamos para la producción de energía eléctrica. Esa fibra viene con la caña, en el proceso de molienda, nosotros exprimimos o le sacamos el jugo, que es sólidos, más agua que trae la caña, y la fibra se convierte en el bagazo, que de nosotros no tener una cogeneración, eso sería un desecho, sería un gran problema ambiental, tener todo ese desecho. Son cerca de 785.000 toneladas por año las que nosotros procesamos de bagazo, ese bagazo se aprovecha para quemarlo en nuestras calderas, producir vapor, y de ese vapor producir energía eléctrica. En la zafra 2021-2022, entre los meses de noviembre a mayo, los ingenios aportaron más del 12% de la energía que consumimos los y las nicaragüenses, siendo una de las energías más limpias y estables en los casi 10 meses que entregan al sistema. La biomasa se encuentra entre el 12 y el 15% en el 2021, cerró con un 12,67% la producción de los cuatro ingenios azucareros, entre los cuales Monterrosa tiene aproximadamente un tercio, un 4%. Podemos decir que del 73% de producción y consumo de energías renovables, ellos tienen prácticamente un porcentaje bastante aceptable. Monterrosa tiene una capacidad instalada de generación de 54 megawatts. Parte de la energía que producen suple las demandas del ingenio. El restante se inyecta al interconectado nacional. El autoconsumo nuestro es cerca de un 33 a 35%, eso nos da un 65% de nuestra energía que la exportamos o la vendemos al sistema eléctrico nacional. En megawatts son 170 mil megawatts hora por año, 170 gigawatts al año es lo que nosotros aportamos al sistema eléctrico nacional. Nosotros estamos inyectando al sistema actualmente cerca de los 300 días al año en diferentes capas. La capa de zafra es nuestra época de producción más alta. En esa época nosotros aportamos al sistema cerca de 28 a 30 megawatts hora. Termina la zafra en mayo y nos quedamos en un periodo como de 40 días con una venta de energía de cerca de los 23 megas y el restante para completar los 300 días de operación al año. Nos quedamos con un aporte al sistema nacional de entre 12 y 13 megawatts hora. La planta de cogeneración de Monterrosa está compuesta por tres turbogeneradores que son alimentados por el vapor producido por las tres calderas que queman el bagazo de la caña. Nuestra planta se compone de tres turbogeneradores en dos diferentes tipos de tecnología. Dos de ellos son de la tecnología de contrapresión, es decir, las turbinas utilizan el vapor de alta presión que se generó en la caldera, pero todavía tienen un vapor con una energía considerable al final de su proceso que ese vapor se envía al proceso productivo de azúcar, es decir, se manda a la fábrica de azúcar. De esos tenemos dos turbogeneradores. Y el tercer turbogenerador es de la tecnología de condensación, es decir, el vapor que le envía la caldera a la turbina, su energía se aprovecha al máximo y al final del proceso de la turbina lo que tenemos es un condensado del vapor. Ya digamos prácticamente con muy poca energía se aprovechó todo en su proceso. La energía se entrega al interconectado nacional por medio de una línea en 69 kilovoltios conectada a la subestación El Viejo. La planta de cogeneración de Monterrosa cuenta con una subestación con equipos de patio y una sala de controles internos. En los dos meses que no entregan energía al sistema, se programan y realizan mantenimientos. Nosotros tenemos, verdad, tres generadores que su salida es de 13.8 kilovoltios y tenemos tres transformadores de estación para subir ese voltaje a 69 y así conectarnos a la línea a través de la subestación El Viejo. Bastante estable, realmente a veces lo que nos saca de línea, es un disturbio externo. Parte nuestra, somos bastante estables en la generación de energía. Propio, propio, realmente aquí todo el personal es propio y solo cuando requerimos pues hacemos coordinaciones con el despacho. El incremento en el volumen de producción de azúcar y el excelente manejo del cultivo de los últimos años trae consigo más bagazo que con las capacidades actuales de la planta en Monterrosa no se pueden procesar, por lo cual tienen un ambicioso plan de expansión y modernización para la planta de cogeneración. Y consiste en varios rubros. La principal es la instalación de un turbogenerador adicional de una capacidad instalada de 25 megawatts. Para nosotros poder suplir el vapor que este turbogenerador necesita, tenemos que ampliar la capacidad de nuestras dos calderas. Las vamos a ampliar en 35 toneladas de vapor. Dejamos de operar un turbogenerador y una caldera antiguos de baja eficiencia y al sustituirlo por calderas de más eficiencia nos hace que tengamos más excedente de bagazo para la no zafra. Entonces eso nos obliga a construir dos patios de almacenamiento de bagazo adicionales. También tenemos un proyecto de un separador de biomasa para la recepción de la caña en el ingenio. El proyecto de separador de biomasa acá en la fábrica consiste en un sistema de ventilación en donde nosotros además de separar la hoja o la biomasa que viene en la caña, también vamos a separar en un proceso posterior la tierra que se separó con la hoja. Eso nos permite poder aprovechar lo que ahorita es un residuo del ingenio como hoja o basura que trae la caña, la vamos a triturar y la vamos a meter también como biomasa a nuestras calderas y aprovechar esa energía para la producción. Monterrosa ya hizo formal solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para la licencia de generación. De igual manera incluir el incremento de capacidad en el plan de expansión de generación. El ingenio Monterrosa programó una ampliación para realizar los estudios. Ellos están cumpliendo con todos los requisitos regulatorios. Se les entregó una licencia provisional por un término de dos años durante el cual comenzaron a realizar toda su parte técnica. Luego esta misma licencia provisional llegó a su fin. Seguidamente solicitaron una nueva para culminar los estudios. Ahora ellos están en un proceso muy avanzado en la finalización de los estudios de factibilización del proyecto. Están terminando con los estudios de impacto a la red, que de acuerdo a lo que nos informa nuestro Centro Nacional de Despachos de Carga, les faltan algunos detalles para finalizarlo. Pretenden incrementar su potencia hasta 85 megavatios, adicionar a la entrega que ellos hacen al Sistema Interconectado Nacional de 30 megavatios más, de estos 85. Y con esta manera contribuyendo contribuir al crecimiento y al desarrollo y a la aplicación de las energías renovables en nuestro país. Ellos nos solicitaron el ingreso de este proyecto, de esta ampliación en el plan de expansión. Se les dijo que ellos iban a estar incluidos en la actualización del plan de expansión 2337. El ingenio Monterrosa tiene una cultura de responsabilidad medioambiental que se corresponde con los objetivos nacionales y globales de la lucha contra el cambio climático. Tenemos un proyecto de reforestación, un proyecto de viveros que lo llevamos en conjunto con las comunidades, con productores. A nivel de las áreas de producción trabajamos todo el tema del manejo eficiente del recurso agua. En el área industrial les podría decir que es donde también estamos incidiendo de una forma positiva al desarrollar iniciativas como es el proyecto de la separación de la caña en seco. Esto nos ha permitido ahorrar 14.000 metros cúbicos de agua por día que antes se utilizaba en la limpieza de caña. Ya no se está utilizando, pues va directamente la caña hacia el proceso de molienda. También tenemos el proyecto de recirculación del agua del proceso industrial. Esto nos conlleva que el 50% del agua que entra a todo lo que es el proceso, agua que trae la caña, agua natural, ese 50% pase a lo que son las filas de enfriamiento y luego retorne hacia el proceso industrial para la cogeneración de energía y para las otras actividades productivas del proceso. Creo que esto es algo muy importante porque es algo donde se ha hecho una inversión muy grande. El proyecto de cogeneración de energía de Monterrosa es uno de los proyectos pioneros en Nicaragua en lo que es la incursión al mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas. Nosotros estamos certificados con el proyecto ante las Naciones Unidas, lo que nos permite ser un proyecto donde estamos dejando de emitir. Somos un proyecto donde estamos generando carbono neutro. El proyecto de ampliación de capacidad de generación de Monterrosa confirma la confianza de las empresas en la estabilidad jurídica que ofrece el gobierno de Nicaragua. La inversión de este proyecto está cercana a los 35 millones de dólares. El periodo de inversión inició desde este año con un robustecimiento en nuestro tren de molienda. El próximo año vamos a tener una inversión cercana a los 20 millones de dólares y en el 2024 completaríamos el restante de inversión de los 35 millones. Nuestro país es uno de los países que ofrece una cantidad de condiciones de seguridad, un marco regulatorio jurídico muy estable que le da seguridad a los inversionistas. En el sector eléctrico no se han detenido en los últimos 15 años. Las inversiones siguen presentes. Seguimos teniendo solicitudes para inversión, seguimos teniendo solicitudes de licencia para realizar inversiones en el sector eléctrico. El sector azucarero aporta el 4% del Producto Interno Bruto del país. Y sin lugar a dudas, su aporte es significativo en la producción de energía limpia y estable, para que los y las nicaragüenses puedan seguir desarrollando sus actividades con estabilidad.